Bueno, hola a todos, soy Elena y bienvenidos a estas charlas que vamos a compartir con vosotros desde Ramonet, fotografía y vídeo de bodas. Hoy está con nosotros Laura, propietaria de coches clásicos para bodas. Hola Laura. Hola, buenos días. Vale, para comenzar me gustaría saber a qué te dedicas exactamente y que nos cuentes un poco más o menos cuál es tu trabajo. Bueno, yo fuera de este sector soy administrativo y bueno, me dedico en mi tiempo libre entre comillas al tema de eventos con esta maravilla de coche. Y bueno, fue una idea de, era como para uso personal, lo que pasa que cada vez que lo sacábamos a la calle, pues generaba un impacto y una impresión que a nosotros nos empezó a hacer ilusión, ¿no? El poder dedicarnos a ilusionar a más personas. Y bueno, empezamos un poco con bodas de amigos, de sus hijas, de sus hijos y eso nos animó a empezar en este camino. El coche es bastante exclusivo, es un modelo, es una edición numerada, que se hicieron 250, no llegaron a hacerse y el nuestro es el número 8. Entonces es muy exclusivo, en España solo hay dos, el otro no sé si está operativo o no, no sabemos exactamente. Y bueno, y era un coche que valía una barbaridad en el momento y lo tenía Rod Stewart, lo tenía Julio Iglesias, el rey de Jordania. Y bueno, no es un coche clásico, clásico, digamos, de boda, porque no es blanquito, no es el tipo coche pastel, digamos. Tiene mucha personalidad y tiene mucho carácter. Cuando lo compramos, lo compramos porque nos gustó y pensábamos que era un coche fuerte, rudo. Sin embargo, cuando salimos con él, es un coche que llama mucho la atención, evidentemente, porque es enorme, pero le gusta mucho a las mujeres. Yo pensaba que era un coche masculino. Sin embargo, es un coche que atrae muchísimo al público femenino y es algo pues que también me encanta y es muy especial. Sí, yo he visto las fotos y la verdad es que mola muchísimo el coche, está súper guay. Lo bueno que es descapotable también es que la novia sale de pie. Esto le permite lucirse todo el traje a la hora de la salida. No es una salida nada incómoda, es una salida de reina. Me gustaría saber si tenéis alguna anécdota o algo gracioso que nos podáis comentar que os ha sucedido a lo mejor en alguna boda o algo así. Bueno, nosotros tenemos una anécdota con una chica que hicimos su boda y bueno, nosotros sacamos el coche, lo sacamos bastante frecuentemente y ella vio el coche y empezaba a seguirnos con su coche. Y en el momento paramos en un semáforo, se nos puso al lado y me encanta ese coche. Yo es que me caso dentro de unos meses y me encantaría hacerlo con ese coche. Y nada, nos intercambiamos los teléfonos y hicimos la boda. Y así fue de una manera tan natural y tan espontánea como conseguimos ese trabajo. Y salió perfecta. Y en qué zonas trabajáis? Trabajamos principalmente en la provincia de Alcante. Lo que pasa es que es verdad que estamos abiertos a poder trabajar en cualquier zona de España porque el coche se puede subir a una grúa y llevarlo donde sea necesario, donde el cliente esté. Ahora, como lo más sencillo para nosotros es en la provincia de Alcante. ¿Y qué packs sueles ofrecerles a los clientes cuando os contratan? Tenemos un pack básico, que es el básico de bodas, pero es verdad que este sector es... nosotros nos adaptamos a las necesidades del cliente. Entonces, no hay un pack muy concreto. Está muy, muy personalizado. Cada cliente, cada evento necesita de un tiempo, de una programación y estamos... nos adaptamos a las necesidades del cliente. Pues nada, ya está. Muchas gracias por participar con nosotros en este proyecto. Nada, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a seguir en activo. Es una ayuda mutua esto, eh. Gracias a vosotros.